Lo presentamos al señor Juan Pablo Marrón con la agenda deportiva, hoy lunes, muy cargada, descansadísimo. Queremos la mejor agenda. ¿Se nota descansado? Sí, se ve más relajado. Más lúcido, ¿no? No tiene tantas ojeras. Exactamente. Tiene tantas ojeras como siempre. Exacto. Muy bien. A veces el maquillaje no puede disimular. No, no aguanta. No, no, no aguanta. Bueno, Pablo, empezamos por todo lo que ha dejado ayer la presentación de Boca en la Bombonera. Lo entiendo como un triunfo muy necesario, más allá del tono futbolístico, porque obviamente que a este equipo todavía le sigue faltando brillo, le sigue faltando el famoso salto de calidad del que venimos hablando hace meses, pero era importante poder conseguir un triunfo. Necesario. Muy necesario, Pablo, por el contexto. Primero, la situación de la tribuna, que cambió mucho los humores, por más que haya sido habilitada muy sobre la hora. También la historia de la tribuna con esa habilitación prácticamente el domingo iniciando el día, en donde Boca debió notificar rápidamente que podía utilizarla, donde los ingresos fueron de otra manera. La verdad que era un tema que en la semana quejó bastante a la comisión directiva, que lo obligó a Juan Román Riquelme a salir a hablar con los medios, al igual que Ibarra habló en el plano futbolístico un día antes. Un equipo que también presentaba cambios, porque es importante manifestar desde dónde venía, con el ingreso de Sández, con el ingreso de Langoni, de Merentiel, de Equis Fernández. Dos variantes tácticas, otras más obligadas. Quedó muy lejos en el tiempo el discurso de Ibarra de que a Langoni había que llevarlo de a poco. Marcó en Córdoba y ayer generó el segundo gol. Y también, dentro de lo cuestionado que estaba el técnico, el equipo con dos triunfos en nueve partidos. Y la situación de Martín Palermo, que llega y te representa, porque ¿qué te representa Palermo en la bombonera? Nostalgia, buenos recuerdos, éxito, mucho éxito, una era muy saludable de Boca, ganando torneos locales con facilidad, imponiéndose en Copa Libertadores con naturalidad, levantando trofeos a nivel mundial, con récord de goles y demás. Entonces, bueno, era una jornada de mucha carga, de todo tipo. Boca se puso en ventaja por Fidal, le empataron rápido el partido, pero así como se lo empataron a los dos minutos, pudo reaccionar, le duraba poco la felicidad, y encontró en Merentiel el oportunismo para aprovechar el rebote y poner el 2-1. Y después lo liquidó con un gol extraordinario, de Briasco, casi fuera de contexto, por lo que él venía realizando, importante en lo personal. El equipo ganó con autoridad, con los cambios, y ahora se prepara para un juego de dificultad frente a Vélez. El torneo tiene sorpresas en cuanto a lo que tiene que ver después del triunfo de Boca 3-1 sobre lo que ha sido Platense, con Lanús líder con 12 puntos, Huracán con 10. Único Lanús con puntaje ideal. Exacto, Lanús ganó los cuatro partidos. La última vez que Lanús ganó los cuatro partidos de inicio, fue campeón de la Argentina. Claro que en un torneo de otro formato, con misma cantidad de participantes, te diría un poco más, pero menos fechas, porque ganó un torneo de zonas. Pero bueno, no deja de ser un antecedente positivo para el equipo al que Kudelka le encuentra la vuelta. Y hablando de Kudelka, Huracán también es animador del campeonato, con su solidez de triunfo el último viernes frente a Barracas, con lo que este equipo ha generado con pérdidas importantes. Ahí está el mérito de Huracán, que ha ganado su partido y está entre los equipos que en el campeonato están arriba. Talleres de Córdoba, que le ha ganado con goles de Piscini, Michael Santos a Central Córdoba de Santiago, ayer 2-0. Tiene 9 puntos, trepa defensa con el triunfo frente a Independiente, River está con 9 y Boca está con 7, pero con expectativa. Boca que le ganó a Atlético Tucumán la primera fecha, Boca que impactó con Central Córdoba de Santiago la segunda, que perdió en Córdoba con Talleres y que ganó ayer. Y en relación a lo que ha sucedido en la jornada de ayer, vamos a escucharlo a su entrenador, a Ibarra, hablando de la victoria frente al Calamar y lo que le generó esta formación que ayer paró. El equipo jugó bien el primer tiempo, llegamos a la apertura del gol, rápidamente Platense nos empata y los cambios tienen que ver con oxigenar el mediocampo y porque Alan ha amonestado también, entonces era lógico, se veía venir. Bueno, y vamos a agregarlo a Martín Palermo, hablando sobre lo que ha sido su retorno a la bombonera, el hombre récord de los goles, el hombre que superó cualquier cifra que haya dejado en algún momento el amateurismo. Doscientos, ¿cuánto? ¿Sesenta y tres? Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? Doscientos sesenta y tres era superar a Varalo en algún momento, después superarlo a Cherro que ya congeniaba la era amateur. Es muy difícil tantos goles en el profesionalismo. Dos etapas del 98 al 2000, del 2004 al 2011. Se llevó hasta un arco de la bombonera, multiganador, en superclásicos, en libertadores, en intercontinental, en torneos locales y haciendo una larga carrera como técnico, porque Palermo ya lleva más de diez años dirigiendo, en algún momento seguramente sea técnico de Boca, esto manifestó Martín Palermo. Lo que dijo el vicepresidente, agradecerle nada más y a seguir trabajando. Y lo de Martín hoy es una emoción muy grande, es una fiesta, la verdad que se lo merece. Nos dio muchísima alegría, muchísimo hemos festejado con él y se merece realmente. La vuelta a la bombonera, todo genera una situación muy movilizante internamente, que después del 2015 que había sido la última vez que había venido, siempre son palabras para seguir agregando al sentimiento de lo que genera para mí volver a la cancha de Boca y recibir el recibimiento y el cariño de la gente. Realmente ya todo lo dije cuando me retiré, ya todo hablé, ese cariño, ese respeto que tienen hacia mí, es algo que no se borra tan fácilmente. Muy bien, 236 son los goles al revés, en los partidos oficiales sin sumar partidos amistosos y tantos que ha convertido frente arriba y demás equipos grandes en partidos amistosos. Bueno, la derrota de Independiente deja algún interrogante. Ayer Independiente, en lo que ha sido su partido, hizo debutar un chico, Santiago Salle, de 18 años en el lateral derecho, jugó Damián Pérez en el lateral izquierdo, quizás quedaron como los responsables de algún error puntual para que Defensa pueda convertir los dos goles. Yo creo que el chico tuvo un muy buen partido para lo que ha sido su presentación, la verdad que tuvo un partido interesante, una propuesta de lateral interesante para tener apenas 18 años y cualquier situación errónea no puede responsabilizar a nadie puntualmente de lo que ha sido una actuación en donde Independiente se vio superado por su rival. Estilitano ayer también jugaba mucho en esto de poner su mano porque realizó seis cambios para este partido en relación al equipo que había empatado con Vélez. Está intratable Nicolás Uvita Fernández que volvió a convertir, el otro tanto lo marcó Solari. En 33 del primer tiempo Independiente ya perdía 2 a 0 y le costó mucho poder revertir un partido que ya perdió por esa diferencia. Recordemos que en la primera fecha le ganó a Talleres en Córdoba, perdió con Platense en Avellaneda, empató con Vélez en Liniers y perdió con Defensa. Hace tres partidos que no convierte un gol, quedó aquel lejano tanto de la primera fecha y ahora se le viene Banfield. Va a ser una semana importante para Independiente porque tanto Tomás Pozo como Rodrigo Márquez y como Brian Martínez deberán extender su vínculo. Esa es la intención del club, como lo logró con Barreto. Veremos si pueden hacerlo. Es una semana clave para tratar de extender contratos. Hacer hubo Clásico Santa Fecino, una multitud para vivir lo que fue la presentación de Unión frente a Colón. Lo ganaba Unión muy bien el partido. La verdad que era preocupante la versión de Colón de Santa Fe. Se vivió un momento emotivo porque convirtió un gol Luciano Luli Agüé después de lo que casi se transforma en el abandono de la actividad por un problema cardíaco jugando en Chile. Volvió al fútbol, lo contrató Unión, marcó un gol en el Clásico y después terminó empatándolo Valdomero Perlaza para Colón de Santa Fe que levantó mucho en el segundo tiempo. Un partido muy particular porque los dos entrenadores están cuestionados, tanto Munúa como Saralegui. Saralegui venía de perder los tres partidos, pero esto dijo el técnico uruguayo, los dos son uruguayos, cuando terminó el partido teniendo en cuenta lo que era llegar sin unidades y sumar este punto inesperado por cómo se estaba dando el juego. Si con cero puntos tenía fuerza, con un punto me siento Tarzán. Tengo la misma fuerza, no veo a ellos que se entregan. A veces los resultados no se dan. Y es un camino en la parte de la semana del laboratorio de armar un equipo para que pueda ganar. Creo que hoy quisimos intentar ganar y casi pudimos ganar hasta la última jugada. Pero es fútbol, ¿eh? Es fútbol. Tengo más fuerza que nunca por esta camiseta y por estos colores. Bueno, el testimonio del técnico de Colón, que habrá que ver si sigue, porque hoy te escuchaba muy temprano, Paulo, en el reporter, en el pase. Claro, ante la primera derrota que pueda darse después de este empate, va a estar en lo mismo. Y con un cierre anterior de la temporada que no venía siendo bueno. Bueno, Colón, desde que fue campeón, nunca más se encontró ese horizonte. Pero perdió mucho jugador también. Perdió muchos jugadores, se fueron en situación conflictiva, se fue Eduardo Domínguez, falció y arrancó bien y terminó mal. El interinato no fue bueno y Saralegui hasta el momento arrancó bien y está terminando muy mal. Hoy va a haber más fútbol, porque iba a estar jugando San Lorenzo en Junín. San Lorenzo que si gana, llega a nueve puntos en cuatro fechas. Es una plaza de dificultad, la de Sarmiento, no es fácil ganar en el Eva Perón. Con batalla, con Elías, con Gattoni como titular, después de tanto que hemos hablado del tema Gattoni. Bueno, finalmente como jugador del Sevilla, jugará en San Lorenzo hasta junio. Con Rafa Pérez, con Hernández, con Braida, con Bombergar, el optimista que siempre está. Con La Roca Sánchez, con Perrito Barrios, con Ceruti, con Adam Varejo. El ciclón juega siete y cuarto de la tarde en Junín frente a Sarmiento. Rival, siempre difícil el equipo de Israel Damonte. 21 a 30 en Tucumán, Atlético que tiene que levantar, apenas una unidad. Frente a Vélez, que después de enfrentar a Atlético, juega con Boca el próximo fin de semana. Y fue una jornada muy movilizante también en el fútbol europeo, Pablo. Porque venimos hablando hace mucho del Paris Saint-Germain. Qué partido, ¿eh? Un partido tremendo. Ayer frente al Lille, lo ganaba 2 a 0, lo perdía 3 a 2, lo empató 3 a 3. Y en el último minuto, a los 50, Leo clavó un muy lindo tiro libre. Ya un experto, tiene 61 goles de tiro libre. Para decretar una victoria muy agónica. Ya estaba bajando el manager a dar indicaciones con el entrenador. El entrenador que si perdía o si empataba quedaba muy debilitado para la vuelta de Champions. Y si no pasaba, se iba. En un momento, en un contexto en donde se nombra a Zinedine Zidane como posible reemplazante de Christophe Galtier. Hemos hablado de la pelea de Ramos con un fotógrafo. De las diferencias de Mbappé con Neymar. De la lesión de Neymar nueva. De Neymar que se lo vio de noche jugando al póker después de una derrota por Champions. Revolución frente al Bayern Múnich. De la renovación del contrato de Messi. De la posible salida del técnico. La verdad que es una sumatoria de instancias muy conflictivas para un equipo que pese a todo. Con la gran inversión y la gran cantidad de figuras. Tiene que jugarse la revancha el 8 de marzo para ver si llega a cuartos de Champions. Y el líder de la Ligue 1 con 57 puntos sobre 52 que tiene el Marsella. 50 el Mónico y 49 el Lens. Lo último. Ayer entró Di María. Terminó convirtiendo. Muy bien, muy bien. Es importante para un equipo que sufrió como la Juventus un descuento de 15 puntos. Cuando uno lo ve séptimo con 32 puntos. Es que por irregularidades financieras le hicieron un gran descuento a la Juventus. Ayer ganó 2 a 0 frente al Especia. Paredes fue titular. Di María entró y convirtió. Soulet y Barrenechea quedaron en el banco de suplentes. Hablo de los jóvenes argentinos que están en el equipo. Y ayer se vivió una jornada muy linda en el Launtenis. La casa del tenis argentino. Con lo que fue la victoria del español Alcaraz que no frena. Con apenas 19 años ante 5.000 personas. Imponiéndose en el Argentina Open. Quedándose con el trofeo ganándole al inglés Cameron Narry. Lo contaba ayer Guillermo Salatino. Que la gente en algún momento empezó increíblemente en la Argentina alentar un inglés para que no caiga. Y para que el partido siga. Porque terminó durando una hora y media. Se terminó la fiesta del tenis por el momento en la Argentina. Con la victoria 6-3-7-5 que sigue posicionando Alcaraz. Que suma su séptimo título y un futuro brillante por delante. ¿Algo más? Mira, lo que viene importante tiene que ver con River, Paulo. Porque River para su partido frente a Banfield por el trofeo de campeones. Estaremos hablando largo y tendido. Yo sé que vos no sos muy partidario de jugar los torneos pendientes. O copas nacionales que no son tan fuertes. Pero este partido, vos sabés que no tiene fecha la final. Porque esta es la semifinal. No es que River y Banfield juegan por una copa. El ganador de River y Banfield va a enfrentar a Boca. Este partido se va a jugar el próximo miércoles. Lo que no se sabe es cuándo se va a jugar con Boca. Si gana River o si gana Banfield. Pero hoy ni Barra ni Barra ni Barra. Pero vos te crees que hoy de 20. Hoy de Michelis o de Barra van a querer jugar un clásico con el kilómetro que tienen. Porque Boca pidió con mucha insistencia ante los medios. Y en determinadas plataformas que se jueguen las copas pendientes. Bueno, acá se está jugando una copa pendiente. Y van a tener que ponerse de acuerdo. Si gana River en medirse Boca y River. Y si gana Banfield en medirse Boca y Banfield. El miércoles es un día de muchos partidos. Juega gimnasia por Copa Argentina frente a excursionistas. Newell frente a Claypole por la misma copa. El miércoles vuela esto. Racing con San Martín de Formosa por la misma copa. River con Banfield por el trofeo de campeones. Y Huracán en Uruguay frente a Boston River por la fase 2 de la Copa Libertadores. Así que tendremos un miércoles de mucha pero mucha actividad. Gracias señor. Qué bien que estuvo, ¿no? Se nota que durmió. Nos estuvo fantástico. No parece feriado. No parece feriado, ¿no? Había mucho, Pablo. Había mucho material. Mucho, mucho, mucho. Bueno, querido. Hay que meter todo. Eh. Metiste todo. Todo, ¿no? Dejó la vida. Total. Bueno, vamos a escuchar al señor Juan Pablo Marrón con la agenda deportiva. Es martes, relajados. ¿Eh? Sí. Exacto. Con calma. Pero la actividad continúa, aunque lo podemos llevar relajadamente. Está muy bien San Lorenzo, Pablo. Es uno de los temas de la jornada, teniendo en cuenta lo que fue su triunfo en un reducto tan complejo como el Eva Perón en Junín para enfrentar a Sarmiento. Una cancha en donde hace poco también se lució el equipo de Insúa ganando 4 a 2. Estaba observando los últimos partidos de San Lorenzo, ya en la era Insúa en 2022. Le ganó el clásico a Huracán. Empató con Godoy Cruz en Mendoza. Le ganó a Vélez, un partido que no tiene el tenor de clásico, pero se transformó con el paso de los años en un rival importante. Le ganó a Gimnasia en La Plata cuando peleaba el campeonato. Golió a Sarmiento en Junín, lo golió al Docibi, lo clasificó a la Copa Sudamericana, lo sacó de los últimos lugares y lo llevó al sexto puesto. Y pudo esta temporada afrontarla sin nombres pesados, caso Torrico, caso Ortigosa, entre otros jugadores que eligieron un destino distinto. Arrancó el campeonato y le ganó a Arsenal. Apenas perdió con Lanús, el único puntero que tiene el campeonato. Le ganó a Godoy Cruz y le ganó 1 a 0 a Sarmiento ayer. San Lorenzo ya está a tres puntos del líder Lanús. Obvio que el torneo recién empieza, pero es muy importante para la situación en la que estaba San Lorenzo, que para cualquier entrenador parecía una misión muy difícil de encauzar, de organizar, con un problema financiero muy serio, con parte del público durante todos los partidos pidiendo en algún momento la salida de Tinelli, la salida de Matías Lámez, la remoción de la comisión directiva, exacto. Igual es una campaña todavía que... Pero ganar 8 de los últimos 10 con un equipo sin grandes nombres, en donde tuvo que tener el hallazgo de Bombergar, la aparición de Vareiro, la salida y continuidad de Gattoni, que ayer termina convirtiendo el gol. Para San Lorenzo es importante todo lo que pasó en la jornada de ayer, muchísimo aire. Vamos a escuchar a su entrenador, a Insúa, hablando de lo que fue la victoria frente a Sarmiento en Junín, que reposiciona a San Lorenzo de a poco en el fútbol argentino. El desarrollo del partido estaba dentro de lo que nosotros preveíamos. Sabíamos que íbamos a tener frente a un rival complejo. Había poco tiempo para pensar, pocos fallos para lograr, un partido muy físico. Pero creo que lo ganamos de forma merecida. En el segundo tiempo intentamos presionar más en el medio para recuperar la pelota y atacar por los costados. Bueno, tuvimos la posibilidad de convertir y después, si hubiésemos tenido algún grado de precisión mayor, creo que podíamos haber convertido en un segundo gol. Pero obviamente fue un partido, tuvimos que hacer un gran esfuerzo colectivo y físico para sacarlo adelante. Claro que hizo un gran esfuerzo, ayer no jugó el mejor de los partidos, ni mucho menos. Quien se destacó fue mucho su arquero Batalla, que va encontrando el nivel, tanto contra Toledo como contra Gondú, contra Lisandro López, una de las figuras del partido. El partido, Lisandro, terminó luciéndose. Fue un muy buen partido de Malcom Braida. Y se vuelve a destacar a Gattoni, que después de todo lo que aconteció hoy como jugador de Sevilla, vuelve a San Lorenzo al primer equipo y convierte un gol en su retorno y después de todo lo que se dijo. Esto manifestó el defensor de San Lorenzo después de las últimas dos semanas, con Ciudadanía, con Tema Sevilla, con la chance de ser colgado, con el retorno como titular y con el gol del triunfo. Bueno, hay un grupo buenísimo, eso es muy importante. Si bien al final del día estoy contento, se resolvió todo de buena forma, se dijeron muchísimas cosas que no son reales, pero bueno, yo solo me dedico a trabajar, a entrenar, a apoyarme de los cercanos, los que están cerca míos tienen claro el panorama y todo lo que pasó, así que yo vermo con la conciencia tranquila y siempre tengo claro que defendí el club y voy a seguir defendiéndolo hasta el último día que me toque estar aquí. La palabra del defensor de 24 años. Lanús con 12 puntos, Huracán con 10, Talleres, Defensa, River y San Lorenzo son los primeros seis equipos de una tabla que tiene 28 participantes y que así cerró la fecha número 4, además del empate que consigue, no, porque la verdad que Vélez ganaba el partido en Tucumán 1 a 0 y se lo terminan empatando. Una campaña de Vélez que arrancó con un triunfo frente a gimnasia, que perdió con Ñuvelsen Rosario, que empató con Independiente, que empató en Tucumán y que ahora debe recibir a Boca nada más y nada menos en la próxima fecha. Y hablando de Boca, para Ibarra el gran interrogante de qué hacer con aquellos que salieron por situaciones obligadas y en otras por decisión del entrenador y que ahora tienen la chance de retornar. Benedetto, llegó la quinta fecha, se terminaron las cuatro fechas de sanción. Ya está para jugar. Está para jugar. ¿Qué haces? Yo pongo a Villa y a Benedetto. Mirá, me sorprendiste. Sí, después veo. No esperaba esta respuesta. Pongo a Villa y a Benedetto. Porque son muy de los momentos, de los triunfos, del resultado. Y además no es que los que estuvieron, fueron brillantes, me hicieron 400 goles. Pero es bravo sacar a Langoni. Sí, bueno, está bien. Que ingresó, cumplió. Pero como hay que llevarlo de a poco y no está bien físicamente, lo voy teniendo ahí. Es la gran duda que se presenta para el próximo partido frente a Vélez y va a ser el tema de la semana en Boca. Si sostener la dupla Langoni-Merentiel, claves en el segundo gol frente a Platense y Langoni clave desde su retorno para Boca, además de Maracá y Córdoba. O voy con los otros. O Sebastián Villa y Benedetto. Sebastián Villa ya purgó por la fecha de suspensión, la única que le dieron en relación a lo que fue su expulsión en Córdoba y Benedetto con las cuatro que tuvo por el trofeo de campeones y aquella ceña que hizo. También hay que considerar que tanto para con Villa como para con Benedetto hay algunos reparos dentro del cuerpo técnico, dentro de la dirigencia, por algunas situaciones. Benedetto con su viaje a Catar, para el que fue autorizado, pero no cayó del todo bien en el grupo. Es como Ávila en Santa Fe, yo no sabía, le dieron permiso para ir al Mundial y Saralegui dijo que vino bastante mal, ¿no? Exactamente, que no vino en las mejores condiciones. Claro, Benedetto se rajó al Mundial. Pero pidió autorización para hacerlo para la final del Mundial. Sí, porque le dio una promesa al hijo, ¿no? Exactamente. Y después cuando volvió trató de ponerse a la altura entrenando solo el resto de sus compañeros. Pero lo autorizaron, él pidió permiso. Sí, él sabía que no empezaba el campeonato por hacer aquellos gestos en que el árbitro estaba arreglado en el partido del trofeo de campeones frente a Racing. Bueno, lo importante que entre Briasco, que forma parte del recambio, pero que entró y convirtió, Vázquez quedó marginado de la consideración después de haberse lesionado. Orsini, que tuvo la chance, no hizo goles y después se lesionó. Y va a seguir esperando. Ezequiel Ceballos, que volvió a lesionarse después de su retorno. Y el Toro Morales, que está alternando entre la reserva y la primera. Después aparece el chico Federico Aguirre, pero para complementar el tema de los delanteros, hoy se debaten estos cuatro nombres y habrá que ver qué decide el entrenador. Hoy es un día importante para Boca, teniendo en cuenta que Bruno Valdés terminó con una sobrecarga el partido frente a Platense y va a ser evaluado, al igual que Langoni, que para dar tranquilidad, y ya se dio en la jornada de ayer cuando fue reemplazado contra Platense, fue porque estuvo un calambre en el gemelo, nada del otro mundo. Estaba observando, mañana es un día, es como un domingo. ¡Qué de partido mañana! Es impresionante. Mira, tengo la lista. River Banfield. Bueno, empiezo antes. Copa Argentina, 5 de la tarde, en Florencio Varela. Va a haber mucha gente, porque la ilusión del equipo chico, en este caso excursionistas, contra la cercanía de gimnasia que está en La Plata para dirigirse a Florencio Varela. Claro. Gimnasia excursionistas a las 5 de la tarde. A las 7 y 20 de la tarde, Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de Heinze, se enfrenta con una de las revelaciones del fútbol del ascenso por puntuación, que es Claypole, que ya le complicó la vida a Boca en un partido de Copa Argentina. Sí, me acuerdo. Pero previo a ello, hay Champions, porque mañana juega el LASIK frente al Manchester City, con la presencia de Julián Álvarez, si es que juega. Muy bien. Y también a las 5 de la tarde, el Inter de Lautaro Martínez se mide frente al Porto. A las 9 de la noche juega River contra Banfield, por la semifinal del trofeo de campeones del 2020. Claro, que no sabemos tampoco el que gana cuando juega. No se sabe qué pasa con la final. Es un certamen con mucho suspenso. 21 a 40 juega Racing frente a San Martín de Formosa, en la provincia de Chaco. La verdad que bastante tarde, Y que hace mucho calor. Exacto. A las 21, en Uruguay, Boston River recibe Huracán. Todos juntos. Entonces tenés, Copa Argentina, trofeo de campeones, Champions y Libertadores. Qué de locos mañana, eh. Todo para la jornada de mañana. Ya te lo anticipo para ir armándote la agenda. Claro. Con tus horarios y cambios que se producen. No nos da, no nos da, no nos da. Exactamente. No nos da. Mirá, en esto que manifestás vos, en relación a lo que tiene que ver con el trofeo de campeones, estaba viendo el equipo de Banfield del 2020 que le permitió poder llegar a esta instancia. ¿Y cuántos hay? No, ¿de los titulares? Ni uno. 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 Porque Arboleda, Lolo y Bordagaray, bueno, Arboleda no tiene club, Lolo están estudiantes y Bordagaray está en Belgrano de Córdoba. Mirá lo importante que fue Sanguinetti, lo importante que fue Javier Sanguinetti, que sigue siendo el entrenador, porque se fue y volvió. Volvió. Mirá, lo hice por un gesto de amor hacia el club y porque el club me dio la oportunidad, porque la verdad que la motivación para retornar era difícil porque ni por asomo tiene el plantel que tuvo y que casi sale campeón de la Copa Maradona. Obvio, nada que ver. Y él fue propulsor de muchos jugadores que terminaron destacándose, porque Bravo se fue a la MLS, Corcho Rodríguez, que figura en estudiantes, Galopo, que fue a San Pablo, Cuero en Independiente, Pallero en Boca, Fontana, que se fue a River después a Defensa, pero mirá el crecimiento de tantos jugadores. Bueno, el rival de Banfield naturalmente es River. River hoy se entrena a la tarde, después se va a Córdoba para jugar mañana en el Kempes. Tiene muchas dudas en el equipo. Yo no me animo a dar ni un tentativo. Y después tiene que jugar con Arsenal el fin de semana. Porque fue con Arsenal el domingo. Ahí tiene en el Monumental la chance de ir acercándose a los puestos de arriba. Entonces, lo que hay que terminar de confirmar hoy es si viaja de la Cruz y si viaja Paulo Díaz, que son dos jugadores que vienen con recuperaciones en zonas sensibles han sido lesionados, como en sus rodillas, y los quiere bien de Michele para que viajen. No quiere improvisar con jugadores que todavía no están al 100%. Yo entiendo que como uno de los dos va a tener que viajar. Me parece a mí que... O que viajan y quizás hasta sumen minutos. Y te hablé de la presentación de Racing en lo que va a ser la jornada de mañana. Sigali, Maxi Romero, Pichud y Oroz ayer trabajaron de forma diferenciada. Yo no sé si Gabo los va a arriesgar para la Copa Argentina. Racing viene con algunos golpes en la Copa Argentina. Si no puede otra vez quedar eliminado. No, sobre todo después de la que fue la eliminación del año pasado, después de ganar la gimnasia y tiro con Agropecuario. Roca de equipo que... Claro, que tanto generó. Y con Chacho también hubo un lío, no sé quién lo sacó. Que salió campeón con Racing tuvo dos eliminaciones muy prematuras. Con Sarmiento de Chaco en la cancha de Banfield y con Boca Unidos de Corrientes en Lanús. Fueron dos eliminaciones. Por eso Racing viene con golpes. Después te voy a detallar la parte de la agenda y fuera del resumen. ¿Qué pasa con Vecchio? ¿Qué pasa con Vecchio? Sí, porque no es un tema sencillo. No. Hay dos versiones. Después yo le voy a preguntar. Ah, no, no. Ah, no sé. Yo estoy hablando de lo futbolístico y lo contractual. Ah, perfecto. Bueno. Porque el tema Vecchio no está fácil para resolver. Un jugador que Gago lo necesita y lo quiere en el primer equipo. Pero que le falta mucho. Él estaría bien en junio para jugar. Si Racing se clasifica a la segunda parte de la Copa Libertadores lo puede tener. Ahí podría entrar. El tema es quiénes están queriendo tener a Vecchio y qué quiere hacer Vecchio. Exactamente. Y qué espera Vecchio de Racing. Que en un momento se iba y después lo convencieron de quedarse. Exactamente. Lo charlamos en un ratito. El señor Juan Pablo Marrón. Bien, Pablo. ¿Preparado para la agenda deportiva? Totalmente. ¡Fútbol! ¡Fútbol! Exactamente. Se abre la fecha número 5 del campeonato hoy a las 9 de la noche y lo que pasa es que tuviste entre semana entre la Champions, entre la Copa Libertadores con Huracán, entre la Copa Argentina, entre el trofeo de campeones pendiente se te va cortando el tiempo. Pensá que cerraste la fecha el lunes y el miércoles fue un día fuerte y el viernes la bris. Exacto. Entonces, todo pasa muy rápido. En simultáneo, hoy los dos partidos a las 9 de la noche, la presentación de Belgrano frente a Tigre y la presentación de Rosario Central después de la dura caída frente a Lanús. El equipo de Central quiere retornar el triunfo frente a Gove Cruz de Mendoza. Belgrano de buen arranque se mide a un Tigre que necesita volver también a la victoria después de un buen empate frente a Racing y una derrota con River en donde el millonario, la verdad, mereció ganar. Y va a ser una fecha en donde, por lo menos, chal sábado tenés un partido muy fuerte que es el de San Lorenzo frente a Unión porque San Lorenzo, en el caso de ganar, momentáneamente alcanzaría la punta del certamen. No sé cuánto tiempo lo hubiesen pronosticado más allá de cómo juega. El tema es también los resultados que consigue y los elementos que tiene. Me parece que el entrenador se lleva un gran mérito. 21 a 30, después de lo que va a ser la presentación de estudiantes en La Plata frente a Sarmiento, también transmisión de Radio La Red y mismo horario para Platense, en Vicente López enfrentándose a Talleres de Córdoba juega Vélez y juega Boca. Se enfrentan en linearse. Y hago un paro acá porque Boca cambia mucho para este partido teniendo en cuenta lo que va a jugar. Después juega que entre semana. Claro, porque Boca juega por la Supercopa Argentina. ¿Te acordás aquel partido que iba a jugarse en algún momento en Abu Dhabi y se termina jugando en la Argentina porque la Supercopa iba a tener lugar en Abu Dhabi y finalmente fue la Supercopa Internacional para Boca contra Racing y la Supercopa Argentina para Boca frente a Patronato. Bueno, el partido que Patronato se le adeudaba obviamente se va a jugar pero se juega en el país. Va a ser en el Madre de Ciudades en Santiago del Estero el próximo miércoles 21 a 15. Acá el gran tema es si Barra guarda por ese partido o si Barra ve bien a los que va a poner el sábado en Vélez y por eso los pone porque además los que son los más titulares no están atravesando un buen momento y salen por su momento más que para ser resguardados. Bueno, se abren los dos temas. Entiendo que para Ibarra el partido del sábado es importante Sí, los dos son, ¿no? Pero para Boca es muy importante el del miércoles porque el del miércoles no deja de ser una final por Copa Nacional no tiene la importancia de una liga no tiene la importancia de una Copa Argentina Pero como estás ahí cuestionado perdés algo y se te pierde todo. Pero es un trofeo oficial que si lo perdés como bien marcas vos empiezan los puntos suspensivos porque además Boca perdió las últimas definiciones Patronato lo eliminó de Copa Argentina y Racing le ganó dos finales Entonces, si pierde una cuarta definición mano a mano bueno, quedará el interrogante no estoy diciendo que peligra el puesto del entrenador En principio, para lo que va a ser el partido frente a Vélez Romero va a ser el arquero Advíncula, Roncaglie, Figal y Sández van a ser los defensores Acá sorprende el entrenador porque X Fernández subsiste como titular Lo saca Varela que no está bien no es el Varela del 2022 no es el Varela clave para el Boca campeón de liga Entra Pallero que jugaría por la derecha X Fernández como volante central Paul Fernández también en el mediocampo y Oscar Romero Bruno Valdés se entrenó diferenciado por eso lo reemplaza Roncaglie y lo que manifestamos de Varela es una pregunta ¿es descanso? ¿es porque tiene que jugar contra Patronato? ¿sí o sí? ¿o es porque el técnico no lo ve bien y lo saca? quizás sea de todo un poco Benedetto no va a jugar posiblemente entre en el segundo tiempo para ganar ritmo porque lo quieren titular frente a Patronato y Villa no va a jugar posiblemente entre en el segundo tiempo para ganar minutos porque lo quieren contra Patronato ¿cuándo juegan Boca y River? es la otra gran pregunta porque además del partido establecido para lo que es el campeonato ahora hay dos partidos pero no hay fecha hay fecha lo que no hay son ganas obvio no tienen ganas no hay esmero por enfrentarse porque también hoy es un riesgo para todo el mundo perder yo soy de Michele y mi barra le digo enfrentate vos déjense de joder con inventar partidos los compromisos asumidos hay que jugarlo si no se vayan a dirigir a otros equipos si no Paulo no pueden jugar contra su clásico rival porque la derrota el periodismo y la gente la cae evitar copas de dos segundos ese es otro gran tema unas copas inexistentes que justo dio que se cruce en Boca y River porque no se habían cruzado por esta copa si por la supercopa argentina si la gano no sirve de nada si la pierdo es un escándalo el tema es que no tiene que ser bueno quizás el tema es que si la ganas sirva de algo y que si la perdés no sea un escándalo tampoco voy a inventar tanta copa no pero también tenemos que ser vivimos una época con menos torneos y no desgastar los superclásicos tampoco comparto vivimos una época además en donde se castiga mucho la derrota y se premia poco la victoria y eso no lo vamos a cambiar si no tenemos que dar vuelta al país tenemos que empezar a educarnos pero es una lástima no poder hacer determinados compromisos o que se eviten en un país como el nuestro no podemos bueno no inventemos a cada rato una copa de no se que para decir que jueguen que jueguen que jueguen justo dio que se enfrentan porque pueden haber sido otros equipos pero justo se dio el próximo primero de marzo no van a poder jugar porque Boca juega con Patronato este partido estaba pautado para el 15 de marzo en Córdoba pero el 18 toca Joaquín Sabina en el Kempes justo y no jugarán Mendoza y no jugarán Mendoza hay 80 mil estadios exactamente evidentemente no hay muchas ganas de jugarlo en marzo vamos a entonces nos vamos a mayo exacto el 7 de mayo juegan por el campeonato local y en mayo que tenemos las ferias contra Libertadores el 17 de mayo es una posibilidad está bien el 17 de mayo es una posibilidad vamos a escuchar por favor al señor Pipo Gorocito Don Pipo con esta presentación linda cómo se preparó y la verdad que estaba muy preparada estaba coacheado y bueno perfecto está bien preparado no lo subestimes a Pipo como que está coacheado a ver me gusta el pescado me gusta la cumbia y soy neino también así que viene mal no siempre me gustó por una provincia muy muy futbolera bueno excelente manera de presentarse para lo que va a ser su estadía en Colón de Santa Fe nada más y nada menos muy necesitado de puntos con malas campañas en el último tiempo empieza a quedar lejano el campeonato que Colón ganó en 2021 y vaya presentación que va a tener porque la verdad que enfrentar a Huracán en este momento que es uno de los mejores equipos de la Argentina en cuanto a rendimiento en cuanto a cantidad de goles en cuanto a jugadores bueno es una prueba muy difícil el próximo domingo a las 5 de la tarde en la provincia de Santa Fe y vamos a escuchar a Federico Beligoy que habló en Radio La Red en un momento del arbitraje donde hay muchos cuestionamientos sobre todo por el VAR por la aplicación del mismo esto dijo Beligoy en un testimonio interesante es una necesidad más de la gente del periodismo o de algún actor directo del fútbol seguramente porque más que más que nuestra a mi entender para eso todavía falta un poco y no solamente yo ocupo el rol de director sino que aparte es mi deber protegerlos y cuidarlos y a veces obviamente no todavía no se manifiestan de manera que uno quiere bueno la palabra de Beligoy en relación a lo que en algún momento va a tener que ser una realidad también que se puedan escuchar las decisiones del VAR y sus motivos en el estadio para que la gente no se quede con tanto interrogante también cuando está presente a veces hasta los medios nos quedamos con el interrogante de qué es lo que se sancionó lo último importante paulo para repasar y después ampliamos en resumen y durante el programa porque hay temas en Racing hay temas en River hay un tema importante en la academia con la reunión de Vecchio pero ahora hoy en la reunión clave el vestuario no admite yo no tengo eso no pero yo hoy lo le di en todos los medios que el vestuario no está de acuerdo porque ve que está con la mujer que era la mujer de Licha ¿qué es el Vaticano? los jugadores de fútbol por momentos son el Vaticano en mi viaje estuve con muchas consultas en este tema Maxi López con Icardi ¿qué son los jugadores de fútbol? no voy a hacer ninguna valoración porque no me corresponde lo único que voy a decir es que a nivel informativo no hay ningún enojo de nada estuve averiguándolo y no hay ningún enojo de nada pero Blanco habló el problema es que algunos no tolerarían ese tipo de vínculos o no sé qué cosa si tiene que ver con otro grupo lo entendería el grupo actual claro bueno después te voy a estar ampliando porque hoy es un día clave por este tema gran partido de la Juventus ayer en realidad gran partido de Di María para el equipo de Alegre y marcó tres goles tercer hackney de su carrera todos goles lindos porque la verdad que si vos ves el recorrido de los goles de Di María a lo largo de su carrera son todos golazos capo exactamente clave de Dybala en lo que fue el triunfo de la Roma frente al Salzburgo en una jornada muy fuerte de Europa League Juventus le da mucha atención a la Europa League porque es la única vía que tiene además de Copa Italia para clasificar a la Champions por el gran descuento de puntos que tuvo en la serie italiana ganó el Manchester United con un enorme partido Lissandro Martínez que fue ovacionado y el ingreso de Garnaccio en 25 minutos del segundo tiempo de la mano de Freddy Anthony frente al Barcelona nada más y nada menos Barcelona desde que no está Leo no trasciende esa es la verdad no trasciende mala suerte y lo último clave Ezequiel Palacios para marcar un gol en el Bayern Leverkusen los campeones del mundo frente al Mónaco 3 a 2 en la victoria 5 a 3 por penales jugó a Cunha para la victoria del Sevilla en la serie porque fue derrota en el partido entró Montiel y entró Campos el repaso de los argentinos en el fútbol europeo en el resumen te amplio el básquetbol porque Argentina se juega por una plaza mundial